Hace tiempo le he olvidado Tal vez no lo pensé Ahora yo quiero volver a bailar con él Un paso aquí, un paso allá La música sonó Mueve tus caderas y todo va mejor Ahora ves tú mi corazón Dígame quieres Bailas, marcas, ritmo Sin compasión Si sabes ya mi dirección Llámame pronto Llama pronto Si es lo mejor Si me miras Baby Si me besas Na, 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 na Satas en la calle Si bailas sin parar Música es mi cuerpo Qué felicidad Ahora quieren todos y cantar y bailar Bailas, balas, balas Llámame pronto Llámame pronto Llámame pronto Llámame pronto Eso es lo mejor Solo a ti Solo a ti Solo a ti Tú y yo Solo a ti Tú y yo Que es lo que sientes Tú a moverte Baby 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 Llámame pronto Si Eso es lo mejor Oh, rompes tú Oh, rompes tú mi corazón Oh, rompes tú mi corazón Oh, llama pronto Llámame pronto Si Eso es lo mejor Oh, rompes tú mi corazón Bailas, marcas, ritmo Llámame pronto Si Eso es lo mejor Oh, rompes tú mi corazón Oh, llama pronto Llámame pronto Llámame pronto Si Llámame pronto Llámame pronto Gracias por ver el video.